La exhibición de tu chico en la joyería fue realmente impresionante. Te aseguro que fue totalmente justificada. Estoy convencido. Y lo del collar es brillante. ¿Y el motivo de esta conversación es...? El motivo de esta conversación es que quiero hacerte una propuesta lucrativa. ¿Cómo de lucrativa? Muy lucrativa. ¿Quieres que continúe? Por favor. Es una movida que monto una vez al mes para unos amigos. Solo para socios, por así decirlo. ¿Qué? Y siempre buscamos nuevos talentos. El primer combate es de prueba. Por ese recibís 15.000. Por el segundo, 20.000 más el derecho a apostar. Un tipo, entre el caché y apostar a su favor, puede sacar medio kilo por combate. Para eso hay que ganar, claro. ¿Y cómo se gana? Matando al otro. Me alegro de que hayáis venido. Por favor, seguidme. ¿Y el dinero? Oh, bueno. El dinero llegará después. ¿Después de qué? Después de vencer a ese, nuestro campeón actual, invicto en 15 combates. ¡Casa! ¿Una copa de champán? No durará tanto. ¡No durará tanto! ¡Madre! ¡Más gente, dulce! ¡Después de yo! ¡Después de esto! ¡Bien veraz! ¡Cont expectivo! ¡., correo! ¡Arráncala en la puta cabeza! ¡Ese es mi chico! Gracias por la oportunidad No hay de qué, estamos impresionados ¿Y eso del collar? ¿Cómo lo conseguiste? Como decía mi santa madre, billares jóvenes y las posibilidades son infinitas Creía que eso lo decían los jesuitas Ya, debieron sacarlo de mi madre Si quieres que volvamos, ya sabes dónde encontrarme Claro que queremos que volváis Aunque quizá podáis hacerlo un poco más entretenido la próxima vez Veré qué puedo hacer